Mermeladas, cervezas, reciclaje, vino, de todos los productos pero con un sello único, ideado por sus propios dueños. Emprendedores que celebran sus semanas con espacios para dar a conocer sus negocios. La Expo MIP, 60 accesorios de todos los puntos de la región, muestran en detalle su esfuerzo. Guarda la posibilidad de llegar a nuevas personas que quieren también emprender, revendiendo los productos, da tanto contacto con gente al por mayor y al por menor. Excelente, este es el tercer año que estoy participando, me ha dado la posibilidad de conocer otros emprendedores con los cuales estamos haciendo algunas alianzas. Son un ejemplo, esta cervecería se destaca por una producción totalmente artesanal y con sabores únicos. Es una excelente instancia para todos los emprendedores de la región. Bueno, una cerveza artesanal de alta calidad, sin filtrar, los procesos son artesanales y con buena tecnología pero manteniendo la esencia de lo artesanal. Exposición que estará hasta el día viernes en plena Plaza de Armas de la Serena. Solo ventas, también shows y actividades. En el marco de la semana de la PYME, charlas y talleres, desde Corfo también participan de estas iniciativas que celebran a los emprendedores. Ellos innovan hace más de una década, cultivo de congrio. Y estamos con esperanza de que los próximos 4 o 5 años tener una primera industria de congrio colorado en la región y en el país. Estamos en un evento hoy día que es el Atrévete Innovar y estamos todos con la camiseta de Corfo en esto, porque hemos visto experiencias exitosas que de alguna manera a empresarios que están partiendo, que están con alguna idea, les pueden inspirar. Semana de la pequeña y mediana empresa que tienen actividades para promover los negocios de estos valientes que decidieron asumir el desafío de sus propios jefes y hoy los tienen posicionados como uno de los mayores fuentes de empleo en nuestro país.